Son 50 becas de manutención ITAVEC las que se entregarán este jueves a la misma cantidad de alumnos en el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo. Para su pronta localización, en la página de Facebook de este plantel se ha publicado un listado en el que se les comunica sobre este beneficio que recibirán. A los alumnos que se encuentran en el listado se les comunica que se estarán entregando los cheques correspondientes este jueves 25 de marzo, en horario de 10 a 13 horas, en las ventanillas de servicios escolares. Es importante señalar que solamente será el alumno a quien se le hará entrega del cheque, por ello es importante que se acuda con una copia de su identificación personal, de lo contrario no se le permitirá el acceso al plantel. Estas becas son las que se tramitaron el pasado marzo de 2020. Por el tiempo, algunos alumnos ya las daban por perdidas por la situación pandémica.